hola chicos y chicas que tal hoy os traigo un vídeo que es una comprita un auto regalo que la verdad es que me hacía falta es súper necesario para mi vista y para mis ojos otros días os contaré mi hermana mayor me arrastró a una óptica que llevo gafas desde los 11 años vale hacía mucho lo que desde antes de tener la niña que no me miraban los ojos me dijo unas cosas que dejó un poco descolocada de la óptica de hecho me quedé tan descolocada que me fui sin comprarme las gafas me fui con un presupuesto de unas gafas que me gustaron pero quiero ir a otra óptica a ver qué opinión me dice ella sobre lo que tengo en mis ojos lo que me dijo este chico y por supuesto ir a mi doctora que me mande al oftalmólogo porque no quiero que sólo me miren las dioptrías sino que me miren también lo que es el ojo entonces bueno yo en mi mesa de uñas tengo lo que es un fiesto que hasta ahora yo notaba que me iba bastante bien pero por lo visto fue con muchísimo la vista más de la cuenta y es verdad que muchas veces me duele la cabeza y los ojos sobre todo cuando estoy practicando uñas o cuando estoy mucho con el móvil o leo o cosas así bueno a veces no hago nada de esto también me duele los ojos pero bueno no sé yo creo que es por eso porque me han subido las dioptrías y y necesito mientras estaba montando este rollo de mi vida que diréis a mí me importa porque estoy sacando lo que me ha autorregalado que es esta lámpara que la tienen varias compañeras mías varias amigas mías de hecho el año pasado se la regalé yo a amarga de regalitos de navidad porque quise no tuvo que ver con lo que sí que fue a ella y también la tiene ahora creo que tiene dos en la hora nadie viví también me parece que miriam también y bueno pues yo me gustaba al supone así hay que bien vale y esto para sacarlo así en el pie así que no es muy mirad ahora de todas maneras voy a coger la cámara vale la voy a poner ay perdonadme en otra posición para que se vea mejor la lámpara y la voy a enchufar y os la voy a enseñar mejor vale entonces no os vayáis que cambio de posición en la cámara y así os lo enseño mucho mejor bueno chicos y chicas esto es la lámpara es la lámpara fucsia de está comprada en amazon os dejaré el enlace en la cajita de información hay en otros colores en plateado en azul y no sé colores más pero no estaba en esta el pie no es muy grande la verdad bastante pequeño no va a ocupar mucho ahora tengo que mirar si lo pongo en el lado derecho o en el lado izquierdo de de la mesa ya veré porque también tengo el flex igual el flexo lo pongo en el otro lado y esta lámpara lo que hace es que cambia las luces bueno aquí la iba a apagar de aquí de la m cambiamos vale os lo voy a poner a ver pero aquí tengo un poco de desastre en la mesa antes está haciendo las cosas veis va cambiando lo que es el color esta es amarilla esta es blanca esta es entre medias amarilla amarilla más blanca a mí lo que más me gusta es esta la blanca y bueno cuando grabé según que vídeos de reseñas o de compras y tal o de algún diseñito o algo pondré las dos lámparas más atrás del techo a ver si así pues la iluminación es más buena en los vídeos y nada más simplemente os quería enseñar esta lamparita que hacía mucho tiempo que iba detrás de ella y al final me la he auto regalado y ahora dentro de muy poquito adiós